¡Suscríbete al canal! Estaba seco, era preso, puro hueso, corazón en yeso Un proceso, sin exceso, bien espeso, la cacharra no es preso Cojo Uber todos los días, mientras yo escribo, el guía Si me pones porquerías, te aseguro que el grito es guía ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero separar que se limpiste abajo mi piel Es imposible contenerla Solo quiero todo el merecer Quiero que todo el mundo vea En la montaña y en el valle En la iglesia y en la playa En el asiento y en la playa Esto lo llevo a donde quiera que yo vaya Vida, en sombra, en tumba Nací, en muerte, arriba Soy yo, cambiaste Ahora no camino solo ¿Qué me dices? No es mal Si me dicen que eres invisible Yo te miro en las calles Y a salir a la calle Te grita todos los malos Si lo sabe Dios Quiero separar que Let's go A la maora, dale A la maora, dale Producción del cielo me laza, me laza Negro Cristiano, boom, falla en la casa Te noto lento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El mundo a mi nunca me rebasa ¿Fuel? Producción del cielo me laza, me laza Negro Cristiano, boom, falla en la casa Te noto lento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El juego hicimos Capicuma Llegamos acompañados de Yeshua Hey, Hamashia Hey, K.A. El Mesías Aquí nos gozamos por si no sabía Original Dandara, Dara El negrito con la espada, Pada Palabras desenvainadas Nunca te cruces con esta manada Original Dandara, Dara El negrito con la espada, Pada Palabras desenvainadas Nunca te cruces con esta manada Se minis, se minis, se minis, se minis mo Se minis, se minis mo Me dresses con la espada, me dicen el João Let's go Let's go It's Lex Blitz, Underboy, El Primo Genito, Scars Records, No More Tears, You Better Show This, Otra Nivel, Pa' Que Te Goce You Better Recognize Da, 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 Bra, 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 Bra.